Música Saludos raza de tirando bola Hoy tengo un episodio bien chingón Estamos grabando desde Lima, Perú con mis amigos Jorge Luna, Ricardo Mendoza, hablando huevadas En la casa, señor Jorgito ¿Cómo está usted? Señor Ricardo ¿Cómo está usted? Que gusto saludarlos Después de tiempo que nos veamos, estoy contento Hace mucho que no nos veíamos ¿Hace cuánto? ¿Tres, cuatro años? Desde antes de la pandemia, un año antes William Luna William Luna, sí Me vino de golpe Me vino de golpe el recuerdo Vamos a echar una partida de Villar y platicar un rato ¿Han visto el programa? ¿Conocen la dinámica? Hace usted dos contra niña Para que esté parejo Para que esté parejo Aparte uno por uno me la pelan Pero aquí tenemos una regla Siempre apoyamos asociaciones distintas De beneficencia, pero el invitado escoge ¿A quién les gustaría? Porque hay una apuesta de 500 dólares Ok Más o menos lo que vale Eso no lo habías dicho antes Pero ahí te lo digo Son 500 dólares Hay dos niños que necesitan colegio y educación Los hijos de Jorge Sí, no Bueno, Jorge necesita educación Los niños están bien Para eso creo que necesita más de 500 dólares ¿A quién les gustaría que le donáramos? ¿A qué asociación? Hay una asociación que yo, bueno, cuando era joven Hacía un poco ¿Qué es joven? Sigue siendo joven Tienes 32 años Bueno Te ves de 80, hijo de puta Sí, claro Cuando era más joven Yo trabajaba con ellos en el Lanzullivan Que hacen una labor increíble ¿Qué son ellos? El Lanzullivan se ocupa de personas que tienen problemas Por ejemplo con síndrome de Down Autismo Problemas de aprendizaje Entonces ellos Yo creo que Yo confío en ellos porque yo conozco su trabajo Perfecto Bueno, entonces la apuesta la vamos a hacer por la asociación Ann Sullivan Ann Sullivan Raza, esto es de aquí de Lima Sí Ok, pueden meterse ustedes a las redes sociales de Ann Sullivan A su página Y cooperar Ya les he dicho Con 100 pesitos 50 pesitos mexicanos Un dólar Dos dólares Si todos ustedes hijos de puta colaboraran El mundo sería un mejor lugar Pero no Tienen que gastar en qué En sus OnlyFans para la chaqueta Para puras pajas, eh Qué asco me da Vamos a jugar, güey No me grabes el culo, por favor No, no, no Y si lo grabas, ponle en OnlyFans Sí ¿Y sabes jugar, Villar? Y El papá de Jorge sabe jugar, Villar Mi papá sabe jugar No me digas El papá de Jorge es una persona Es más, ya juega con una mano nomás ¿Dónde tiene ganar dinero? Juega con una mano No, no, sí tiene la otra Ah, pero Con la otra se arrasca los huevos Claro Bien Tú juegas, sí Con los huevos, no Desde que Ya a mi edad ya eres peligroso Yo a veces juego Con sus huevos Vamos a ver Él se ha jugado con ellos Tiene un truco Ricardo hermoso Que me dice ¿Ahora los ves? ¡Oh, no! Se llama la ardilla La ardilla y la bellota Así, empezamos, duro Ya, tú vas con enteras, entonces No sé, porque entraron de las dos, ¿no? Aquí Ah, cabrón Ah, no, no es a todas Esta mesa se las roba ¿Sí? ¿Es peruana? Sí No, se quedan, se quedan Es peruana, es peruana No están las bolas que entraron, güey Uy, acá está ¿Ahí está? ¿Cómo? Sí ¿No entraron dos? Sí Mira, dos de la misma todavía Ok, perfecto Entonces voy Sácalo, sacala, sacala, pues Estás rayadas Adelante, mira Oye, me voy a ir brincando el orden Porque así es este programa Ya, dale Sí, déjala, es una mierda Dame, 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 dame Dame, 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 dame Dame, 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 dame Dame, 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 dame Dame, 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 dame Dame, 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 dame Digo, sé que son gente muy ocupada Y ahorita el tiempo que están invirtiendo en hacer este programa Les está quitando de todo lo que hacen Ya hablaremos ahorita de todo lo que hacen Solamente tiempo con la familia Y entonces Ah, bueno, no hay problema A menos importa, ¿no? Yo pensé que les estaba costando dinero este pedo No, no, no Libre mi Dios, ahí está Hermano No, vas tú, Ricardo Ya, 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 ya Yo no sé jugar esto Ay, siempre así La hermana Ay, primera vez que hago esto Pero tú también pedales No, vas tú No, te toca Él sigue después Si no van a estar comentando, qué puto Sí Ya van a estar comentando Ahí está, ahora sí sigues tú, Jorge Ok Así va a decir el orden Ok, ok, ok Ustedes dos van pegados Como siempre Bueno, no quiero interrumpirte Pero me estabas agradeciendo Ahí te va Fíjate, con esta cámara Ese es todo el equipo que usan ellos Ese es todo el equipo para un programa Que no es de ellos Porque si fuera de ellos Habría el doble de gente Sí ¿Cuánta gente por lo general Utilizan para cada programa que hacen? Hablando Huevadas es el que toma más gente ¿Cuánta gente trabaja en Hablando Huevadas? Son casi 18 o 19, ¿no? 18 o 19 Pero en nuestro equipo principal Porque también tenemos staff de acomodadores Tenemos staff de vanidadores 5 más Ok, pero eso es el de gente del teatro Claro Claro No, no, también en provincia Cuando hacemos los shows de Hablando Huevadas en general Ah O sea, cada evento de Hablando Huevadas Hay como unas 30 o 40 personas Que están trabajando con nosotros casi siempre O sea, cada show que van viajan a 30 personas Sí En un bus los llevamos a todos Ok Que son los que confiamos, ¿no? O tienen un bus y los No, no, no No, eso es de cumbiamberos Eso es de cumbiamberos La gente de cumbia casi Tiene sus buses gigantes Es que si no, no se puede confiar Porque de ahí te meten gente Al show que no pagó O te venden en la puerta Entradas que no te avisan Que no sé, gente que cogemos de allá Porque me imagino Si se va mucho dinero Un puro staff Sí Sí, 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 claro Porque luego uno desde afuera lo ve y dicen Uy, llenaron el teatro Mmm, estos putos les ha de sobrar el dinero Pero hay que pagarle a 30 culeros Claro Su salario Su comida Su hospedaje ¿Y si puede ver la toma de acá? Ajá ¿Puedes ver, no sé si puedes poner por allá? Sí, son culeros, mira Sí Sí, sí Sí, son culeros No, que no, madre La gente se hizo con sus papas también Yo ni trabajo con ellos Que no, déjame hacer finción Cuando estábamos en lo que acomodaban audio y todo De repente veo que está Enrique y Jorge cagados de risa viendo hacia la calle No haremos esa toma Pero están, mira, mira, se le cayó una comida Resulta ser que Jorgito pidió pollo de una marca en específico Y la persona que lo traía se le cayó Y estábamos viendo cómo estaba ahí levantando los pedazos en la calle Ciertos pedazos nada más le hizo así Y el refresco que lo hizo cagado Porque le pidieron una foto Yo dije, ¿a qué clase de repartidor le piden fotos? Me dicen, no, es uno de nuestro staff Su staff son famosos Los esclavos Son famosos Los esclavos son famosos Pero sí tengo una queja Mandaste a comprar comida Al cojo Sí, sí Al que le falla la pierna lo mandaste a bajar escaleras, güey Pero ¿a quién más? Si le falla la pierna, ¿a qué busque la pierna? Pues no, o sea A mí se me hace un gran chiste, güey Claro ¿A quién mandas? Claro que mandas al discapacitado Claro Claro Pero es que si no, ¿cómo nos divertimos nosotros? O sea, es... Para eso lo trajimos Mira nomás Y es muy fácil reconocerlo en la calle, ¿no? Rápidamente identificable Sí, nada más Por el andar Él podía aplicar la del tiranosaurio Si se queda quieto no lo identifican Exacto Se sale así parado Y la gente dice ¿Será o no será? Y ya cuando se arranca Así es Sí, sí, sí No, pero sí Los chicos son muy queridos Es más, hasta tienen su canal Su propio canal de... ¿Qué se llama? Que se llama Esclavos Canal de Esclavos Con 200 mil suscriptores Y todo eso ¡Hijos de puta! Sí, sí, hijos de puta No, ni bien juega No, yo no voy a jugar Ah, ya los dos Si te la cagaron No metieron nada Nada Te dijimos Fácil de mi carrera No, el de Jace fue más culero El Perú está bajo En la villa No, yo decía No, mi compadre Jace Como le mando un abrazo Que yo tuve que mandar Matar a alguien del staff Por eso tengo poca gente de staff Porque el día que grabamos con Jace Cagaron el audio de Jace No Todas las veces que habla Jace Suena o en mi micrófono O en el de Misionero Porque tú sabes quién eres Hijo de puta Y cagó el audio De repente En ese momento Todo bien Sí, Franco Todo bien Todo bien Todo bien Terminamos Todo bien Sí, Franco Todo bien Y luego al otro día Oh, un detalle No sirve el audio de Jace No sirve el audio de Jace Sí, o sea Ya se había ido Jace Ya se había ido todo Sí, entonces Es una disculpa a mi compadre Pero bueno Ya por fin metiste una Que escuchen ellos Pues no Que esas son las soluciones reales En el mundo real Se solucionan así las cosas Sí O sea En el mundo del espectáculo Hay una oportunidad Claro Tú subes al escenario Y si la cagas No le puedes decir al público Uy, va de nuevo Claro Córtenme ese pedazo Ya se anda matando Ya el cojo Otra vez el cojo No, ve, ¿qué es que? No Ah, yo no fui Dice el cojo Yo no fui Fue el mudo Se la traía calladito Pero sí Es verdad, ¿no? Cuando estás en el escenario Ya Uff Un poquito Un poquito de cositas Casi también ¿Te acuerdas cuál fue la que nos hicieron perder 8000 soles? Que son 2000 dólares Uy, pasajes En pasajes Todos llegaron tarde al aeropuerto Todos Todos ¿Nosotros salimos antes? ¿Venían todos juntos? No, Abad Abad Él fue el que llegó tarde Y lo esperaron Llegaron todos Y estos inteligentes Esperaron a su amiguito Y perdieron todos el vuelo 2000 dólares más para viajes Ah Que había que depositarles, ¿no? Para que lo solucionen Ah, bueno Claro Y ustedes estaban en el avión ya No, todos sentaditos en el avión Y veíamos que entraban todos Y ellos no entraban Entonces llamamos Y quedamos llegando tarde Perdón Ok Tuvimos que pagar los pasajeros Pero bueno Con la promesa del descuento, ¿no? Que nunca llegó Ah, ni siquiera se los descontaron Es que hay un cariño Es que ya Hay un cariño No entiendo Y luego aguantar a sus madres rogándote Mientras te chupan la verga Eso, eso Es bastante incómodo Es bastante incómodo ¿Quién cree que me enseñó la ardilla? ¿Qué buenas personas son, güey? No Yo no sé si hubiera Si hubiera sido conmigo Si hubiera sido conmigo Ahí mismo les digo Miran, les voy a depositar 5 mil dólares Y más les vale que los usen para esconderse Hijo de puta Sí Sí Esa es una solución de caballero Renten una casa en Ucrania Hagan lo que tengan que hacer Y a partir de mañana empieza la cacería Sí, bueno, empiezo a maquillar yo en el avión Hasta encontrar eso No, pero dos mil dólares Lo peor es que pudo haber sido cien dólares De un pasado Sí, pero ellos Pero no, son hermanos, ¿no? Ellos dijeron Mejor que paguen por todos Sí Pero la verdad es que también Lo compensan con esfuerzo, ¿no? De verdad O sea, sí trabajan bien Sí les quitan Claro, si no hay descanso en la semana No hay descanso Bien O sea, ellos O sea, se les explicó en un momento Estamos El trabajo aquí es así Porque nosotros somos locos O sea, como tú dices Se droguen ¿Ah? Ah, no, ¿de qué? Perdóname No, de que somos locos ¿De qué? Por ejemplo Tú dijiste Oye, si estamos hablando huevadas Y dijimos Ya, ya no hay Y hoy día hay hablando huevadas Claro O sea, no había show programado hoy No, ellos tenían descanso Lo anunciamos ayer en la noche Claro Pues yo les cae el descanso a ellos No, pero de ahí van a tener su compensación De otra manera, pues, ¿no? Y aparte nos deben dos mil dólares Quisiera comprometerme en este momento El pago de la nómina de hoy De ellos Porque es por mi culpa Que se va a grabar hoy un episodio Pero ya, ya, ya está No, no estaba planeado No estaba Hoy era descanso para ellos Hoy era descanso Bueno, muchachos Su salario de hoy Esto, y lo digo frente a cámara De los dos mil dólares que deben Hijos de puta De ahí lo agarra De ahí lo agarra Pero sí trabajan Aparte están entrenados En un ritmo Al ritmo, claro Nadie tiene las habilidades Que tienen ellos en este momento Porque han sido entrenados Por la experiencia Hablando huevadas Que es realmente extraña Es una cosa ¿Cómo empezó el proyecto Hablando huevadas? Digo, ya la han contado En pinche mil entrevistas Pero yo quiero entenderla Desde el punto de vista Comediante Porque Gracias por eso Tanto tú como Jorge Empezaron haciendo stand-up Sí, digo Yo te conocí a ti Como stand-up Nada más Por supuesto, claro Y no tenían en ese momento El Ah, es que somos conductores De radio, televisión Sino ¿Cómo nació el proyecto Los Neuevados? Bien No, qué mal Hablando huevadas Nace porque Nosotros para llenar los shows Subíamos clips de stand-up Ok De un minuto Tres minutos La gente los veía Y con eso iba a los shows Pero El internet consume muy rápido Y más rápido De lo que podemos escribir Sí Entonces no podíamos Agotar stand-up Todas las semanas Porque subíamos Todas las semanas Para llenar teatros De 400, 500 personas Entonces dijimos Necesitamos algo Que podamos subir a redes Que la gente se interese Para ir Y así llenar los otros shows Y así Nace hablando huevadas Un día llego a su casa Que era donde trabajábamos Y estaba viendo Nadie sabe nada Un podcast español Ok De Berto De Buena Fuente Berto Romero Y Andro Buena Fuente Sí, como no Berto Qué bueno es Berto Muy bueno Y llego Y este hombre me dice Esto es Tenemos que hacer esto Todas las semanas Y comenzamos a hacerlo Ese mismo día Fuimos a comprar los equipos Ok ¿Con qué equipo empezaron? Con una Una handicam Sony AXFDR53 ¿Te acuerdas del modelo? De segunda De segunda Ok Ah, ok ¿Cuánto les costó Por puro morbo? Un 3 ¿Meno de 700 dólares? No, menos Menos 500 dólares 500 dólares 500 dólares ¿Qué es? Una dana Sí, sí, sí O sea, porque en ese entonces No es como que le sobraba dinero Para comprar eso Sí había Porque no se iba bien Haciendo stand-up comedy Pero habíamos decidido Dejar de hacer un mes y medio Stand-up comedy Para encontrar La respuesta Ok O sea, yo dije Escúchame Tengo que parar los shows Porque esto está El último show Yo lo hice Me bajé y dije Listo Esto no nos rinde más ¿Por qué? Estoy escribiendo monólogos A una velocidad imposible Que yo me siento incómodo Estoy como Jalando No había tiempo probar Estoy editando al mismo tiempo Esto es Es imposible Ok Entonces dije Voy a dejar de hacerlo un mes Junto había ahorrado una plata Que me alcanzaba Para todos mis gastos A eso iba O sea, durante ese mes No hay ingreso No Claro Y fue como Que a la mitad del mes O los 20 días de eso Que veo esa solución Y yo felizmente tenía mis ahorros Entonces Y él también Entonces como que en casa Estábamos tranquilos Pero plata para invertir ¿Qué tendría? Pues unos 10 mil soles 20 mil soles 2 mil dólares 2 mil dólares tenía para invertir Ok Es una cantidad chingona Claro Sí, pero tampoco era como Es un chingo de dinero 2 mil dólares Pues de puta Mucho dinero Y así comienza El set fue un televisor Que teníamos ahí Que lo volteamos Ok Un logo que hicimos El mismo día Y que pensamos Que iba a ser para Instagram ¿Te acuerdas? Y que sí El primer programa Hablando Vas Es en vertical Porque dijimos Es un programa de Instagram Para Instagram TV Queríamos aprovechar Sí, que acababa de empezar Esa moda de Instagram TV Acababa de empezar Y dijimos Nadie está utilizando esto De manera correcta Todos están replicando Sus historias Y subiéndolas aquí Y dijimos Hay que hacer un programa Para Instagram TV Y el primer programa Es en vertical Y lo subimos a YouTube Ok Y funcionó O sea, funcionó Te hablo de que A la semana Habrá hecho 10 mil vistas Y dijimos Es un chingo Un montón De cero De cero Claro ¿Cuánto promediaba Un monólogo más o menos? O sea, de lo que subían De tres minutos Unos 40 mil likes Ok Reconociones que será Un millón, ¿no? Un millón Ok Bueno, es que entonces Si rompe el corazón Si ya te acostumbraste A un millón de vistas De repente 10 mil, 20 mil Se siente como que No está funcionando Pero sí está funcionando No, sí está funcionando Claro De hecho, ellos venían Ellos suben su video Y si tiene 40 mil vistas Dicen, no funciona Hay que hacer otra cosa Wow No, pero qué El ego está Es que ya cuando puedes Desperdiciar 2 mil dólares Ya la humildad Ya Ya la humildad Solo nos ven 40 mil personas Pero también El siguiente video Tuvo 20 mil vistas El siguiente 40 mil Y fue creciendo Y fue creciendo Entonces Llegó muy rápido A dispararse Muy rápido En el tercer capítulo Que llega a 40 mil vistas Una cosa así Decimos Hay que hacerlo en vivo Como lo que vimos Que nadie sabe nada Que lo graban Con público en vivo Sí, sí Y cogimos un bar De 90 personas Me acuerdo La posada del mirador Y abrimos un link De entradas gratis Ok Y se acabó ¿En qué? Segundos Segundos 30 segundos 40 segundos Se acabó Dijimos Vamos por uno más grande Se acabó en una hora Ok Y ese ya con entrada Ese ya con cover Entonces Y así fue ¿Y por qué escogieron El nombre hablando Huevados? Porque llevo Y me dice Esta es la solución Acabo de ver estos huevones Y esta es la solución Es improvisación Es inagotable Siempre podemos estar creando No hay que escribirlo Y si sale mal Sale mal Lo dicen Ellos improvisan Y si nos da risa Nos da risa Y cuando ya se les acaba La improvisación Van a los papelitos Y eso los setapea Como decimos nosotros Nos abre el setup Y hay que punchar Sobre el papelito Entonces Pedimos comentarios Ahí preguntas Lo que sea De qué quieren que hablemos Y con eso Hacemos media hora más Y ahí está el programa Y eso podemos hacerlo Todas las semanas Dijimos ok Y me dice Vamos a comprar Este de las cosas Le digo Pero si no sabemos Ni cómo se llama Hablando huevados Vamos a llamarle Hablando huevados Así simple nomás Que no sé qué Es una expresión peruana Claro Es como hablar estupideces Ok Es hablar estupideces Claro Pendejear Pendejear Hablando pendejadas Sería habitualmente En México Hablando huevados Como decir Si viene Ricardo Me dice Bueno acabo de estacionar Mi Ferrari afuera Este no lo robarán Que vas a tener un Ferrari Estás hablando huevados Y por qué yo no puedo Y si se usa Claro Así se usa El hablando huevados Ya 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 Entonces el nombre No demoró pues Ni diez minutos No no lo tomamos Muy en serio Y la gente pregunta Oye que buen Concepto de marca Sí Como hicieron Que estudio de mercado Nada Cero Cero Nulo Y ese fue el primer nombre Eso es Me cuenta esto A las once A la una de la tarde Ya estábamos caminando Por los equipos Ya con nombre de programa Ok Con la idea De que sea para Para Instagram Para Instagram TV Y se acuerdan Del primer madrazo En el que Estamos en veinte mil Cuarenta mil vistas Y de repente Ah chinga Esto ya tiene Medio millón Ya tiene Cuatrocientos Cuarto quinto programa Cuarto quinto programa Fue muy rápido Es que veníamos O sea de verdad Nos iba bien Como estandaperos A mi De verdad iba bien Estábamos en crecida O sea cuando decidimos Parar un mes No es que nos O sea podíamos Seguir haciéndolo Sí Y vamos a durar Un año más quizás Pero ya no era La misma sensación O sea uno tiene que saber Cuando reinventarse Uno tiene que saber El momento exacto Donde dices Aquí estoy arriba Me voy en un año Me voy a ir abajo Mejor me quedo acá arriba Y sigo escalando Entonces Pero con la promesa Ya no voy a hacer stand up Es que lo que Nuestra idea principal Era hay que hacer esto Para que se llene Para llenar el stand up Ya Siempre fue Y sigue siendo Y sigue siendo La idea principal Por eso es que ahorita Estamos volviendo A hacer stand up Porque nuestra idea principal Es que esto Llene los shows De stand up Que está pasando En este momento En la actualidad Claro Vas tu ocupar No Acabo jugar Ah Va Jorge Va Jorge Sí Están a dos tiros De perder De verdad Tengo que decirlo Ok Tranquilo Ricardo Esa es mía Esa bola es mía Ah Y esta es mía Ay me ganaron No tendré que elegir Jorge Siempre queriendo ir Sobre mis bolas Hermano muy bien Pero muy mal Al mismo tiempo Pero que metí dos Pero muy bien Y muy mal ¿Qué viste? Peor es no meter nada Tú eres la ambivalencia Tú eres del todo hermano No restes No restes Es para divertirnos Ahí está Muy bien No salió Si eso pasa ¿Puedo ponerla en dónde? No No lo hizo Aquí Sí, sí Tú ponla donde quieres Ya Pero yo soy muy malo Jugando esta huevada De verdad soy muy malo Le pejaría a esta En total Al cuarto episodio Ya estaba pegando Hablando huevadas Al cuarto episodio Venimos 700 entradas En una hora Ok Y ahí nos dimos cuenta Que estábamos locos Ya dijimos Esto se salió de control Y fue en el ¿Se cayó? ¿Quieres que lo ponga más abajo? Ok Te dije que al principio Hiciéramos pruebas para ¿Aquí? ¿Aquí está bien? ¿Hola, hola? ¿Sí? Sí, fueron 700 En un bar Muy grande Que será una discoteca Aquí mismo en Lima Siempre ha sido en Lima El programa No, no se nos paseó Al tercer programa Nos fuimos a provincia A Ica Nos fuimos Que estaba a cuatro horas Cinco horas de Lima 300 personas También se agotó De inmediato De voladas Así Estás hablando huevadas Estás hablando huevadas Y es que Le iba a pegar ahí Y luego Bueno Yo soy tan malo Que posiblemente no la meto Seguimos girando Y se empezaron a agotar Todas las provincias Todas Una a una ¿Cuáles son las más difíciles De hacer aquí en Perú? Las más difíciles Bueno La pasamos Bastante mal En ¿Dónde es? ¿Juliaca? ¿Por la altura? No ¿Juliaca, no? Bueno, claro ¿Difíciles a qué te refieres? ¿De llenar O de hacer show? Es que El decir de hacer show Involucra muchas cosas Claro Porque involucra El cuánta gente Puedes meter No sé Quiero pensar Que en toda América Latina Es lo mismo Pero Ciertos municipios Ciertos estados De la República Mexicana Por ejemplo Tienen otro impuesto Claro O hay menos o más facilidades O sea Hay plazas complicadas No por el público O sea El público Cabrón Pues es gente que los ve en YouTube Es el mismo público En todo Perú Sí, claro Pero hay plazas complicadas O sea A ver Es más fácil en la costa Ok Del país Lo que está pegado al mar Porque en verdad Este A veces Está un poquito más urbanizado La Sierra del Perú A veces es un poco más difícil Porque por ejemplo No hay lugares adecuados O no ha llegado No hay riders Pero sí se puede hacer Solamente que es un poco más complicado Es más complicado Aparte que también El Perú es un país centralizado Entonces en teoría Todo pasa en Lima Que es algo que está mal Pero es así Entonces Por ejemplo A nosotros nos costó mucho Que aprendan a comprar entradas Por internet Por ejemplo Ok La gente A veces Estamos acostumbrados A ir al teatro Pero ¿Por qué? Porque hay gente Que es estafadores O sea Personas que dicen Va a haber el show De tal cosa Partidos de fútbol Y la gente va a comprar Como la concentrada Y luego se desaparece El organizador Entonces Tienen razones En desconfiar Pero nosotros dijimos Nosotros no somos así Entonces hicimos una campaña Como de concientización Y la gente comenzó A comprar sus entradas Nosotros no robamos Y la gente Eso dicen los rateros Típica frase de rateros Y voté por ellos No, en muchos lugares Tuvimos que poner Puntos de venta en malls En teatros En tienditas Sí, para que la gente Esté La tranquilidad Que te la da el físico A mí me costó trabajo El pase de abordar electrónico Ok En los aviones O sea El hecho de que No tengo el papelito Me acuerdo las primeras veces Uy Y siempre Te ofrecen ¿Se quiere que se lo impriman? Porfa Es muy vieja guardia eso Los jóvenes van a decir Franco, no mames Pero Cuando tengo que pasar Con el puro teléfono Siempre voy nervioso Y más cuando no suena Y te dicen Súbalo el brillo Y estoy Pero sí da una tranquilidad De tener el boleto en físico Y eso lo entiendo perfectamente Va a alguno de ustedes No sé Jorge, creo ¿Seguro? Sí O por los lugares También es difícil Encontrar teatros Perdón Joder Qué pajeo Madre Vas tú No Te toca Ah, ya Ok Mira No, todavía se la deja Pero Es un pijo Deja jugar adelante No, pero me tapó bien Con la 12 Mira Pero tú tienes que meter La negra Sí Voy a intentar acá Mejor Hay un ¿Cómo se llama? En Chiclayo En Chiclayo Nos negaron un teatro Por las polémicas Claro Por ejemplo Queremos aquí Un teatro Y no Ustedes no pueden actuar acá Porque ustedes Están en mucha polémica Bueno Es que sí Los han perseguido Un buen rato Digo No sé si Te vas a hablar de eso Chingues Si no lo van a decir Ah, putos No quisieron hablar No, no Denuncias penales Dos denuncias penales No podemos ir presos Y yo tengo una Que no es penal Y una penal Y una penal Tú también Ah, verdad, no La otra se Se apagó, no La otra Hay una que ya está Ya está Se tranquilizó Qué bueno Pero con la otra Todavía no pueden violar ¿Cuántas funadas llevan? Eh Bueno, vamos varias Pero de las que no nos hemos salvado Creo que son cinco o seis Sí, cinco o seis Pero que sabemos Diez No han revisado Los videos anteriores Antes de que se enteraron Que estábamos Ok Que son siempre Por algo que dices Un chiste Un comentario Y luego la gente Digo, a veces Es porque lo sacan de contexto A veces es porque Si nos pasamos de lanza Sí Pero ya El involucrar autoridades Y una denuncia Eso es lo que Oh Oye, Maru, te cagas Estás a una pelota De perder, cabrón Y Ahí está, cabrón Mira, ahí más fácil No se puede, pero Pero yo no sé jugar Esa bien Hermano, ya, pero Muchas veces se sacó De contexto, ¿no? ¿Qué pasa por su mente? ¡Ah! ¡Qué mal soy! Dicen en mi pueblo Lo poco asusta Lo mucho amansa Eh Digo, me refiero A muchos compañeros Que a lo mejor La primera vez Que alguien en Twitter Les hace un hashtag Y se estresan horrible ¿No? Y están que no pueden comer Y están que no duermen Y con una ansiedad tremenda Porque creen que ya Con eso se acabó todo Y luego las cosas se calman Y como que Ah, bueno Y ves compañeros Que llevan cinco Seis, siete funadas Y ya van bien tranquilos ¿No? O sea, le mandan mensajes Y estás bien Sí, carnal Esto mañana se calma Me imagino que ya les pasa A ustedes también eso Sí, sí, sí No pasa No, sí A mí me fue muy duro ¿Sabes lo que a mí Me complicó más? O sea, uno Que se me acusó De cosas que realmente Es más Con la que estoy en contra Pues o sea Yo soy O sea Si algo me pueden acusar De progre O sea De progresista O sea Que yo estoy a favor De muchas cosas En pro de De lo que creo ¿No? Y quiero Y las defiendo A capa y espada Pero a la hora De hacer humor Como siempre digo El humor son Como decía Freud Dos o más ideas Claramente identificables Que se cruzan entre sí Si eso pasa Me voy a reír Y no significa Que soy malo o bueno Simplemente me río Y ya está Entonces Cuando se me acusó De cosas como Por ejemplo Él es una persona Que hace apología A la violencia sexual Fue como ¡Ah! Sino que en chinga Google este ¿Qué es apología? Claro No, eso fue Jorge Yo sí No, me imagino Hasta la fecha Fue tu cara Claro Entonces ahí sí me jodió Y después cuando Se Justo La primera funada Fue en un momento Medio complicado Porque teníamos dos shows Llenos de seis mil personas Justo donde has actuado tú Ok O sea, dos shows seguiditos Catorce y quince Seis mil personas Este Luego agarramos Y Y ese mismo momento Como habíamos llenado Cerramos el teatro Porque se estaba cayendo el techo Entonces lo restauramos todo Sí, sí Entonces Justo viene la funada Y no hay shows De hablando guagas Como para hablarlo No pueden defenderse Entonces Estábamos nosotros Qué mal momento Para que pase esto Qué mal momento Cerraba el teatro Y de repente Tengo la cara De todos estos culeros así Me acuerdo que los miré así Y decía Qué hice Ya no estoy solo Ya depende de más gente Ya no estoy solo Miraba a Jorge Y decía Qué hice Qué hice Pero Jorge me dijo Eso lo voy O sea, ahí Ese momento Jorge me demostró Su amistad Me dijo Vamos hasta el final hermano Siempre hemos salido De esta huevada Tanta huevada Yo estoy contigo siempre Y pa Nos fuimos Fue así De compas compas A mí me tocó Un poquito lo de huevos Porque eso fue En otro programa Claro Sí, o sea El comentario O el chiste Que la gente Lo tomó Para banderear En contra tuya No fue Hablando huevados Pero claro Pero si quieren Tu barulio Claro, o sea Necesita La prensa Hace lo que sea Para poder Este Joderte Entonces era lógico Que iban a ir Donde estaba La carne Qué mal Gracias a Dios En México No pasa eso Pero se tranquilizó Este programa Lo haces con tu prima Sí Que también Me imagino Ella no está tan Acostumbrada al foco Para ella fue mucho peor Todavía Todavía trabajan juntos Sí Todavía trabajamos juntos Pero está tranquilo Ya está bien Ya estamos tranquilos El problema es el tema legal Que si es complicado Que es lo más absurdo Para mí es lo más absurdo Que la ley se meta En ese tipo de cosas Pues mira Desgraciadamente Se vuelve Por eso se llaman Castigos ejemplares O sea Si podemos castigar A alguien Con tanta presencia En redes sociales Con tanta suerte Hija de puta Quiere decir Que a cualquiera Le puede pasar Es una manera de decir Todos mídanse Porque miren Vamos contra este Pero se dejaron ir Contra el programa Que no lo dijo Para mí ese fue el argumento Que perdió toda credibilidad Que dije No fueron hablando huevadas Claro Si a mí no me pueden Chingar la mente Esa reñoña Para algo que yo diga Aquí Si son dos programas Totalmente distintos Se pueden ir sobre De un servidor Pueden intentarlo Hijos de puta Pero no me pareció justo Y luego bueno Vino la otra también Que Vamos 1-0 No hay pedo El primero es gratis Perro El primero El primero nada más Es para ver De qué lado cojean Saludos Pido al Estado de México Mira el Estado peruano Que le inicie el proceso En México En México Tú sabes que En una provincia del Perú Ajá Este Una provincia En Chiclayo Fue si no me equivoco Chiclayo Que está al norte Este Demandaron a Mark Zuckerberg Y lo citaron a declarar Citaron a declarar A Mark Zuckerberg Una señora Que dice que han violado Su privacidad Que hay No sé Falta 1 Falta la 1 Una amarilla Tengo que esta mesa Se la roba No, acá no Uy ¿Qué pedo? No, pero si no hay hueco Sí, falta ¿Ah? ¿Te lo juro? No Acá está La chingada Tengo contigo Bueno Una señora demandó A Mark Zuckerberg Sí Demandó a Facebook Porque había No, no, no A Mark Zuckerberg Ella quería demandar a Facebook Claro Dijeron ¿Quién es el dueño de Facebook? Mark Zuckerberg Listo Le iniciamos el proceso A Mark Zuckerberg Le iniciaron un proceso A Mark Zuckerberg Y todas las noticias eran Mark Zuckerberg No se presentó En la declaración Por el juicio de la señora Tal En contra de Facebook Y estaban esperando su llegada Y desistieron La desestimaron Lógicamente Sí, claro Ya imagina la señora Y si tiene huevos Abre Franco Abre Franco Ok, ok, ok Y si tiene huevos Que venga el tal Mark Zuckerberg Nuremberg Ese Que venga Müller Que venga Müller Y empezamos Increíble Tengo este hielo sicón Ahorita mencionaste Se cayó el techo Del teatro Digo Yo ya sé Porque me lo explicaron ayer Pero esto es algo Que a mí En lo personal Se me hizo como Es que la envidia Es una palabra muy fea La gente la toma mal Pero no La digo en el buen sentido Cuando veo Que hacen un teatro Para hacer el programa en vivo Pero ya es de ustedes Ese lugar Dije Estos putos Están viviendo el sueño Del comediante Que es Tener el teatro Donde se va a presentar Y esta se mete hasta el último No gracias Este se mete hasta el último Si no pierdes Ok ya Está bien ¿Cómo se dio eso? A ver cuando me dijeron Mira que pusimos un teatro Y dije Ay cabrón O sea Son palabras mayores Y no lo había visto Este chingón Estaba destruido Por eso se cayó el techo Si digo no Pero esa frase No crees que estaba En buenas condiciones Que en las noticias Como justo cerramos el teatro Para el techo En la plena funada Las noticias eran Ricardo y Jorge Luna Abandonan al teatro Canudo Y lo desmantelan ¿No? Las noticias se agarraron de eso ¿No? Cierran el teatro ¿Cuánto tiempo lo cerraron? Un mes Y diez días creo Ok Porque es un trabajo O sea Es un teatro viejo Entonces no se puede hacer De otra manera Se tiene que hacer A la antigua Y durante todos Esos cuarenta días No produjeron nada No Si hicimos Fuimos a provincia Fuimos a otros lugares O sea Cogimos lo que Hicimos lo que pudimos Pero No se podía hacer show Pues no ¿No sigues tú? ¿Seguro? No Yo jugué Eso es rápido Veloz Seguro porque No puedo salir de aquí Ah Si quieres juego yo entonces No pero ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Fue una casualidad Fue una casualidad Nosotros teníamos En la oficina Dos cuadras De ese teatro Ok Que era bastante grande De hecho Era muy grande Ese lugar ¿Para cuántas personas Estamos hablando? No, no Era una oficina Ah O lo que era muy grande Eso había sido ¿Qué había sido antes? Había sido Un land center Un land center ¿Qué es eso? Es con Cabina de internet O sea Donde había computadoras Para jugar Ah ya 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 Un cyber Como un cybercafé Como un cyber gigantesco Ok Gigantesco Ahí deben Cuando llegamos De hecho Habían 200 computadoras Gigantesco Incluidas en el convenio Sí Porque íbamos a hacer Un negocio gamer también Ok Dijimos a ver Si viene así Lo hacemos también Nos viene bien Las computadoras Son las que usan Para evitar ahora Los esclavos ¿Cuántas personas? ¿Hay tantas sillas gamer? Había así ¿Por qué? Por eso Claro Venía equipado todo A la edición Pongamos una foto Muchas gracias ¿Qué cabrón que es tú güey? ¿Le compraron silla gamer a sus editores? No Luego también ya hemos comprado No hemos comprado sillas Tenga en cuenta que esas sillas gamers se usan pues para que uno se siente y los otros le den vueltas hasta que se caiga Sí, claro Entonces se malogran, ¿no? Se malogran en pleno trabajo Entonces se tuvieron que renovar luego Y bueno, ya no quedan tantas computadoras porque uno de los esclavos Que al igual que tú fue el único que despedimos Se llevó pues, ¿no? Unos 70 mil dólares más o menos en computadoras Se robó Un ex empleado se los chingó Exacto Nosotros no necesitábamos 200 computadoras Entonces nos quedamos con 20 Que eran las que necesitamos Y los demás son almacén Cuando abrimos ese almacén para devolver la llave Y irnos al teatro No estaban las computadoras Me da mucho coraje, mucha pena Qué bueno que eso no pasa en México Qué puto coraje Qué buen running, ¿no? Sí Sí, no Qué horror, güey Que tú tengas una bodega con equipo de cómputo y cosas así Y luego ya no estén las cosas Que me imagino que debe ser horrible ¿Qué es lo camino? Sí, fue No, llanto En llanto Claro En llanto de infección, de cariño El cariño era La plata duele Pero el cariño Porque dices tú confiaste en esa persona Y el motivo ¿Te acuerdas del motivo? Las deudas de mi flaca Había que pagar las deudas de su pareja O sea, ni siquiera era su mamá con cáncer Sí, no Algo que valga la pena Algo que valga la pena Ok Siguiendo la desesperación No, ¿qué vas a ir? La venezolana se fue ¡Oh! Ni siquiera fue por algo Un franco Algo que tú digas Por fin Bueno, se casaron Nada Que sería la esperanza ¿No? Mira Vale la pena Claro Gracias No, gracias No, de nada Es el mejor Qué amable Es que tienes una compasión Una bondad La mixta La mixta por encima de la competencia Oye, qué cabrón Qué coraje No digo A ver Siguen de pie No pasó gran cosa Pero Cambió la dinámica Para con el resto del staff Sí Porque obviamente Dicen en el pueblo La mula no era arisca Los palos la hicieron Claro Pues uno ya va así como Sí O sea, cambiaron Cambiaron muchas cosas Sí, sí, sí O sea, igual tenían O sea, todos siempre han tenido Toda la confianza del mundo ¿No? De quedarse a dormir De hecho en Año Nuevo Nos enteramos que había Habido una orgía Ahí ¿No? Con todos los esclavos Todos los esclavos Y que se enteren Sus enamoradas ¿No? Que en Año Nuevo Tuvieron sexo con prostitutas En nuestra empresa Creo que toca a ti ¿Seguro? ¿Y sabes cuánto se gastaron En prostitutas? Un par de computadoras Dos mil dólares Se gastaron En putas Felizmente eso no pasa En México No No, gracias a Dios Y nos enteramos todo Porque vino el cojo A confesar Porque el 2 de enero Se acordó que había cámaras El 2 de enero dijo Verdad, se canta Y ya no hay cámaras ¿Cómo vamos a callarnos Esta mentira Tanto tiempo? ¿Es real esto? ¿Me estás jodiendo? Sí, sí, sí No, sí, sí O sea, ustedes chicas No sé si son prostitutas No, 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 no Hicieron una fiesta Es que a este le encanta Exagerar Las cosas ¿Tú dudas que han tenido Sexo en oficina? O sea, han tenido Pero no fue una orgía No, fueron prostitutas Eran seguidoras Eran seguidores Señores ¿Hubo orgía sí o no? Su cara la dijo todo Sí hubo orgía O sea, de repente Ves las cámaras Y ves al cojo ahí Bailando en medio de todo Bueno Y el mudo con un cartel Que dice El mudo con un cartel Se va para la sitcom Se va para la sitcom Que hemos estado hablando de eso El cojo confesó El cojo confesó Confesó todo Los cojos son muy nobles Sí Saludos a Hugo El cojo feliz Confesó y lo hicieron Entonces la confianza que tenían Tenían la llave de todo Ellos podían hacer lo que quieran Obviamente en años no trabajábamos Y había un desmadre ahí A las 12 de la noche Todos se olvidaron de sus familias Y fueron a tener sexo Desenfrenado Con seguidoras Qué bonito ¿Y qué medidas se aplicaron A partir de eso? Bueno, cuando dejamos de llorar Cuando dejamos de llorar Y juntar el dinero Porque a raíz de eso A raíz de eso Tuvimos el teatro O sea Llegamos al teatro Donde gastamos hasta el último sol Que teníamos para entrar al teatro O sea, sí se quedaron pelones Cero Cero Ok, los ahorros de todo Cero Y menos 50 mil dólares de las computadoras Más deuda Claro, más deuda O sea, la idea era entrar Y teníamos algo así como Para invertir Para invertir unos cuantos soles Ok Se fueron en la deuda Entonces nos quedamos Cero Pero de pedirle prestado a nuestras mujeres O sea, bueno Que nos devuelvan nuestro dinero Que habían guardado durante algún tiempo Y dijimos No, dame todo Claro Todo lo que tengas ¿Cuánto me has robado? A vaciar soles ¿Cuánto me has robado? Así Al chile De verdad De verdad A vaciar sosténes A vaciar sosténes ¿No? ¿Te acuerdas que Miren, en soles Sabemos que cada uno Rescataba 2 mil dólares Que recatamos de nuestros hogares De cajones Y vinimos Hermano, hay 4 mil dólares más Ok, nos falta tanto Y así juntando de poco en poco Les dijimos Un mes no van a cobrar Y se quedaron todos ¿No? Por eso siguen acá Aguantando todo Y en la mente de ellos dijeron Bueno, me lo voy a cobrar algún día ¿Qué es dormir 10 minutos más? Un vuelito Un par de putas No, pero qué chingón que Digo, en México está mucho el mame ahorita De putear a la empresa Cuando hacen comentarios del tipo Hay que ponerse la playera Pero eso es ponerse la playera Sí, porque no es como que Ustedes estaban nadando en dinero No, en ese momento Y no quiero pagarte No hay dinero ahorita Pero el que se quiera ir adelante El que no Pues necesitamos a su ayuda ¿No? Qué chingón que se quedaron Pero también se llama Cargo de conciencia Y José Suta Ustedes sabían ¿Eh? Fue antes ¿Qué no fue antes? El que quiera puede irse Dijimos El cojo dijo Yo me quedo Dijo No, dijo No me puedo ir Yo me quedo Dijo El que te encontradiga algo Y el mudo no encontraba su cartelito Sí Fue antes de lo del vuelo Antes, antes Ah, y de lo del vuelo Sigo recién Pero el vuelo ha sido hace dos meses Tres meses Hace dos meses Ah, ok Cuando ya tienen platos, ¿no? Sí, sí, ya Pero lo de las putas fue antes Eso fue antes 31 de diciembre Nunca me voy a olvidar De una pandemia Fiestas clandestinas Fiesta COVID Arriesgaron A ser un contagio mayor Sí, claro que sí Estaba la lenta en aquel entonces Sí, sí De haber dos o tres muertos Por culpa de ellos, ¿no? Sí, sí, sí Dos o tres madres De esas prostitutas Murieron luego Lo quebraste Lo quebraste Lo quebraste Lo quebraste Este, y el teatro estuvo cerrado O sea, desde el día que lo tomamos Dos meses Porque no teníamos plata para invertir Y abrirlo Ok No, y aparte no había No había, este, todavía Cómo, este, abrirlo por las leyes Claro Y aparte es que lo compraron en plena pandemia Sí Pero bueno, dicen los que saben Los grandes inversionistas Que el mejor tiempo para invertir Es una crisis Que suena a algo Dices, no mames Pero Claro Y fue de pura casualidad Como te decía Porque estábamos a dos cuadras Y llega pues El de la bodeguita ¿No? El de la tienda Chismoso Hoy, ¿sabes qué? Van a demoler el teatro Canú Así, ¿cómo así? Sí, lo van a vender como terreno Van a hacer un edificio Ok Ah, mira Y mandamos a preguntar Alcojo Alcojo, obviamente ¿No? Ah, con razón Se los dejaron más baratos No, escojo El mudo El mudo ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿A cuánto? Lo pasamos por donación A lo mejor la gente lo vendió Pensando que iban a armar Un nuevo teletón Pero sí Y así fue Así fue Con la promesa De continuar con el teatro Ok Pusimos a hacer ahí ¿Y se pusieron a hacer shows En otras ciudades? Pusimos a hacer streaming Porque todavía estábamos En pandemia Ah, no Te dijimos, claro ¿Y ahí fue la serie Navidad? Ahí fue la serie Navidad Que está muy chingona Fue muy buena Que no la has terminado de ver Porque luego nos llevamos A comprender No, no Lo que vi Sí Pero necesito Tengo que comprar un link O algo así Para poder ver Ya no está disponible Porque la vamos a transmitir En Navidad otra vez Ah, bueno Navidad me lo he hecho Oh, me lo pueden mandar Pinchiculo Pinchiculo Dos por ciento de personas En fin Más mil ochocientos personas No, no No, no Unas ciento ochenta Ciento ochenta personas Ciento ochenta personas Ciento ochenta personas Con cara de culo Uff Delicioso, ¿ah? Ok Ricardo Entra por favor Escena Ok Entra Tú y yo somos el público Sí Yo soy fan De Orlando Tú estás cagado de risa Sí, yo soy fan Sí Porque lo viste nada más Sí, Ricardo Hola, ¿qué tal? Había una persona mirándome así No mames ¿La viste? Sí, la vi Una señora Una señora gordita ¿Qué chiste tan imbécil? ¿En serio? Sí, pero era una pues Entonces no se siente Qué chiste tan imbécil Sí, ahí se me lo ha contado Porque está al costo de la señora Para ahí hicimos el show Pues ahí está Que nunca nos querían ver, pendeja Es muy fácil De meditar todo ese éxito Diciendo Es que hay gente Que tiene un chingo de suerte Sí, claro O sea, qué suerte Que en tres episodios Ya se están cimentando Y al cuarto la pegan Y suena como Ah, qué fácil ¿Qué es esto? Digo, ya después Contando todos los demás problemas Empiezas a ver Ok, qué cabrón Pero no se detuvieron ahí A ver, el concepto De hacerlo en vivo De poner a la gente a participar Nadie estamos inventando nada Claro Pero es un concepto Que no se estaba usando frecuentemente Vamos a decirlo así O sea, estás juntando elementos Que no se usaban Pero se han usado antes ¿Va? Se los voy a dar ahí A los que intenten decir Esto ya existía No inventaron nada No, no es nadie inventado Estoy contigo, amigo Nadie estamos inventando nada Estamos de acuerdo Nada Pero sí rescataron conceptos Que no estaba haciendo nada Y que ahorita Un chingo de gente Los está haciendo Y no se detuvieron ahí Primero se fueron Cuando se agarró la pandemia Si podemos hablar de eso primero Porque andaban de gira En Japón, culeros Japón Chingados Queríamos ir a Japón Queríamos ir Y aparte nuestros números Si picaban allá Por la colonia En YouTube ponías esa estadística Y salía España, Italia, Japón Vamos a Japón Y fueron a España e Italia También Y le llamamos el Corona Tour Cuando nos burlamos todavía Del coronavirus No, eso no va a llegar acá nunca Entonces llamémosle Corona Tour Y país al que fuimos Y país que fueron cerrando Cada vez que nos íbamos Cada vez que nos íbamos Cerraba el país Además casi no salimos de Japón Porque íbamos camino a España Y ese mismo día que salimos Cerraron Japón A Italia, Italia Pero si pudieron hacer show en Japón Pudimos hacer todos los shows Todos, todos los shows Todos los shows cumplimos Ok Pero nos íbamos y cerraban el país Cerraban el país, cerraban el país O sea, la traían ustedes Nosotros fuimos Sí Los que trajeron a Perú el COVID Fuimos nosotros Y los tuvieron aquí en cuarentados O algo así Llegamos exactamente el día Que cerró Perú Entonces la cuarentena La hicimos exactamente con todos Con toda la gente Sí Ok No fuimos novedad Pero sí ¡Hermano! ¿Pero por qué celebras antes de tiempo? ¡Pero fue que fue hermoso! ¡Es que me salas hermano! ¡Es que fue hermoso! ¡Fue hermoso! Tienes que esperar Es de envío Estableciendo una línea de tiempo Cuando estaban ya Para la gira en Japón Todavía no hay pandemia Entonces ahí ya estaba Hablando huevadas Funcionando de puta madre Ajá Pero todavía no estaba en planes Habíamos hecho nuestro primer show gigante ¿En dónde fue? El Parque de la Exposición El Parque de la Exposición Que ibas a actuar tú ahí El que postergaste por la pandemia Era en el Parque de la Exposición Ah, que es como un domito a la delibre Exacto Y fue la primera vez Que hicimos 4.500 personas Ok Y entraban 4.000 Y fue increíble Y las otras ¿Qué pasó? Es una situación que se llama el Coronaturn Y no te molestas Ya no nos lo quieren prestar Ya no nos quieren dar Porque es como del Estado Entonces por las polémicas O sea, si están peleados con el Estado Feo Feo, feo, feo Duro, duro, duro Qué mal pedo Y no han intentado acercarse a usted Como decir Ah, vamos a hacer las paces Sí, pero no quieren Sí, no, no quieren En cualquier lugar del Estado Este, siempre nos dicen que no Provincia y en Lima Nos dicen que no Hay teatros hermosos en provincia Que no podemos usar Porque forman parte de una universidad nacional O cosas así ¿En serio? Sí Es fuerte, es fuerte La bronca con el Estado es bastante fuerte ¿Y lo han publicado ustedes? No, porque tampoco es O sea, no tenemos ganas de pelear Nosotros no tenemos ganas de pelear Los queremos mucho Pero ellos quieren pelear Peleen, peleen solos Es más, en el lugar donde tú ibas a hacer el show El parque de la exposición Ajá Nosotros tenemos dos fechas pagadas Sí Que no podemos usar Dos fechas pagadas ¿Se las compro? ¿Se las vende? Sí ¿Cuánto? ¿15 mil dólares? Está Barato, barato Está 5 Los intereses de todo este tiempo que no le he usado Sí, pero me llevo al cojo Llévatelo A México A México Llévatelo a México No, por supuesto El cojo es un gran comediante Es muy buen comediante, ¿verdad? De acá a la gente Invito a todos A toda la raza chingona Que por puro morbo Vayan a buscar al cojo haciendo estándar De verdad es muy bueno Es muy bueno Él y Gerardo Estoy cansado de que sea solo el cojo feliz Acá tenemos un cojo Bastante triste El cojo de pre El cojo de pre Pero es muy bueno haciendo estándar Cuando no se llena de inseguridades Y todas esas cosas Pues es que también cuando eres cojo Ay, sí Y caminar con seguridad es algo que no No Y se te cae la comida No en el día a día Pero sí, con el Estado estamos ahí Bastante peleados Bueno, de allá para acá están peleados, ¿no? Ustedes no están peleados con el Estado De allá para acá están peleados Sí Nosotros cuando quieran Nos sentamos a negociar Un par de dinero de la corrupción Por parte del Estado Me gusta, me gusta Nos olvidamos de todo, ¿no? Claro que sí Es que tienen un fanbase muy cabrón Me atrevo a decir Sin temor a equivocarme Que son el programa de YouTube más visto Sin pedo Yo estuve viendo Un millón seiscientos en una semana A la semana Ahorita estamos llegando a dos A dos millones A dos Ah, sí Ya no mames En la espera del domingo Donde se estrena el segundo Ahí terminan de completarse Doscientas mil vistas más o menos Mientras que esperan el de la noche Dos millones por semana Por semana, sí O sea, no mames Eso es público cautivo Sí Porque hay gente que Ah, luego lo veo Sí, porque están en las cárceles No, no, no Tenemos mucho Tenemos mucho Que ya están esperando el estreno Ah, sí Los en vivo Los he visto con en vivos Arriba de cien Ciento cincuenta Sí, sí, sí O sea, es un Sí, promedio ahorita Los ochenta mil, ¿no? Claro, promedio en los ochenta mil Más o menos Promedio Fijos O sea, los picos Hay picos Sí, hay picos Muy altos Entonces, estoy seguro Que si ustedes dicen Ay, no podemos ir a tal teatro Porque no se puede No nos lo quieren rentar Por eso no podemos ir a esa ciudad Claro De hecho pasa Hemos ido a lugares Donde están Hay teatros hermosos La gente de, no sé Chiclayo Sabe que hay un teatro hermoso En Chiclayo, por ejemplo Porque nosotros no vamos a ese teatro hermoso Y lo hacemos en un teatro más chiquito Más feo también Ok Porque el Estado no nos lo da Pero que este sí se los permite Exacto Y al final del día La gente pues los quiere ver a ustedes No al teatro Sí Y además Al Estado le hemos mandado Muchas señales de amor De hecho cuando sacaron una campaña Que se llamaba El COVID no mata solo Muy bueno, muy bueno Cuando nace el COVID Eso fue muy bueno La gente salía igual sin mascarilla Todos estaban en el supermercado Y etc Y utilizamos el eslogan Del COVID no mata solo Para hacer nuestros propios comerciales Ok Porque esos comerciales eran bien pendejos Bien culeros los comerciales del Estado ¿Cómo era el comercial? ¿Te acuerdas de uno? ¿Un COVID no mata solo del Estado? Estaba en una parrillada así, ¿no? Así que quiere decirte de parrillada con tus amigos Voz en off Sí Voz en off Pero un gran intento La premisa era buena Entonces hicimos nuestros propios El COVID no mata solo ¿Qué huevón? ¿Qué? Oye, pero tú Tú de dos en dos Hijo de perra, weón Esa es la que nos faltaba Yo sé, pues Discúlpame ¿Qué carajo? ¿Ustedes iban chicas? ¿Qué? Ya no me acuerdo ¿Cuáles iban? Uno, uno Ustedes iban de un color Esa me ha buscado Nosotras En esta Es No, esa La que te toca a ti es esa La 14 Yo me he metido la tuya Ok No No, no, no Tú has metido la nuestra Pero has metido la blanca también Pero metiste dos Claro, entonces Aprovechamos el setup Del COVID no mata solo Y empezamos a hacer este Que le dijimos O sea, cuando los estrenamos Ajá Le dijimos al gobierno Cuando quieran nos llaman Lo hacemos Lo hacemos gratis Lo hacemos gratis Gratis Y dijo el gobierno Que no algo gratis Pero que en la tele Que en la tele pasen comerciales De verdad Que te identifiques O sea, con situaciones Más cotidianas ¿Y cuál era la premisa Que tú traías de idea? ¿Te acuerdas cuál era? Hicimos varias Pero un Me acuerdo una De un prostíbulo Bien En donde entra El mismo actor Abad Que estaba aliado En la serie Que te mostramos Sí, sí, sí Que hay un frame Por culpa De llegar a un frame Que se costó Dos mil dólares El que se costó Dos mil dólares Bien Y entraba Abad Al prostíbulo Con su ticket Había pagado su ticket Para ir a tirar Siguiente toma Es un velorio Un velorio En donde habían dos cajones Estaba Abad ¿No? Y un Y una puta trans Y una puta trans Bien Una puta trans Bien, bien Así que te gusta Ayúl de putas El COVID No mata sol Puta No era Puta Te moriste Estaba el ataúd aquí Con la puta trans Bien maquillada Y su foto De Roberto Que estaba aquí Sí, claro Todo incorrecto El día de veras Pero funcionaba Y le dijimos Estrenamos como Cuatro o cinco No me acuerdo Los otros Claro Que los que queríamos hacer Para el gobierno No eran así Eran ingeniosos Pero respetuosos Pero no tan hardcore No tan hardcore Claro De hecho No sé si conoces Hay un tipo muy viral Caquiña se llama Ok Este bon solo rapea Y insulta abuelitas Insulta abuelitas No, no, no Es peruano Pero insulta abuelitas Insulta abuelitas Solo abuelitas Sí, tú le puedes decir Tu nivel es muy bajo Pero tu abuelita Me la chupó Me la chupa Y siempre está bajo Y siempre te responde Con tu abuelita Me deja mucho el borbo Entonces hicimos premisas Con él también Nos decimos Caquiña no es el único Que mata abuelitas Varios así Que le decimos al Estado Cuando quieran Lo hacemos Y no quisieron No, nada Mira, ustedes ya ganaron Este ya es de compas Ah, ya, tal Sí, ganó Entonces nosotros Franco Hollywood Daríamos el donativo A este Ay, ¿cómo era? Ann Sullivan Ann Sullivan Ann Sullivan Perfecto No, y nosotros también Ya lo duplicamos Se duplica Seguro Se hace, se hace Se hace Claro Bueno Eso ya es decisión Sale de los esclavos Un poquito De sus dos mil dólares Dos mil dólares a quinientos Sale más barato ayudar A niños Con signo de edad Que volar estos Es una asociación De hecho Ann Sullivan es una asociación Que tiene O sea, está bien organizada Y todo Pero sí merece mucho más apoyo Mucho más difusión Mucho más todo Son lo máximo Y hacen muy buen trabajo De verdad Hemos invitado a los políticos A hacer un debate En nuestro canal Ok Porque ahorita están haciendo los debates Y tú ves los debates Pues en señal abierta En televisión nacional Y es un chiste Pues no es En lugar de exponer Las cosas que van a hacer Se andan peleando Sí, sí Y dijimos pues entonces Que se peleen con Con un tono de comedia Y suavizamos Y sin censura Y sin censura, ¿no? Entonces los hemos invitado Nada O sea, la política acá A excepción de una congresista vigente Que vino a darnos una entrevista Que fue un cae de risa Un cae de risa Porque empezó a contarnos Que algunas veces se pasó Y propuso leyes Que nada que ver Como una vida Una mejor vida para las codornices Que son unas aves muy pequeñas Sí, sí Entonces dijimos Oye, Susel ¿Alguna vez has propuesto Una ley? Te pasaste de huevo ¿No te pasaste de huevo ya con esta? Propusiste una ley Sí, sí Que luego viste y dijiste No, yo creo que esto fue mucho Y dijo Una vez pedí Más beneficios De los que se merecen Unas codornices ¿Para qué? Y había Era como un presupuesto De cinco millones de soles Para las codornices Y luego dije No, hay otras prioridades Hay otras prioridades Y no, está el niño que no come Pero que cae risa Que venga una congresista Y te diga Sí Que acepte Que reconozca Claro Que he hecho estupideces Entonces Por eso no quieren ni los demás Es que, claro Tienen miedo Al aceptar el fracaso Pues no No, miedo Que ustedes los puten Pero nada Siempre A todos los que hemos invitado Siempre es con un tono Muy amigable Ven acá Y si te hemos tirado mierda Por alguna razón O alguna estupide Y no te gusta Lo cortamos Y no te gusta No va No sale nada Que no quieras A todos les hemos dicho En verdad Nadie te va a hacer Mierda acá Porque uno es el afán Tampoco Toda la huevada Se edita Sí Todo Todo editamos O sea Es que Cuando el invitado Nos pide que algunas cositas No Que alguna vez Si por ejemplo Se ha pasado O de repente Tiene un tema legal Que no se puede No dice Por favor Pues Dalo por hecho O hasta por Como un beneficio Para que nos acepten La entrevista Porque es como Que no se quieren vincular Con nosotros Porque tienen miedo De que haces Yendo a estos programas Entonces Le decimos Si hay algo que no te gusta Lo sacamos Y con toda la libertad del mundo Igual es imposible Contactarse O llegar a personas Inalcanzables Vino Mira y la única Que nos ha dicho Hay una periodista Que se llama Rosa María Palacios Que es una de las periodistas Más duras De acá de De Perú Ok O sea Que es de las más importantes Y de las más Este mordaces también Que en pandemia Sacó su programa Por Facebook Y tenía el mismo rating Que un noticiero En el canal Más visto nacional Es bastante respetada O sea Está pegada Y la mujer Este Un día a veces Escribió un tweet Que decía Cada vez que veo Un mensaje del presidente Más parece un programa Hablando huevadas Uff Ya Y yo le escribí Porque se notaba Que no era con odio Si, si Y le escribí Y le dije Me maté de risa Con tu comentario Quisiera entrevistarte Y me dijo Hola ¿Eres tú? Soy muy fan del programa No Y yo le digo Ah, sí Sí Te quiero entrevistar ¿Puedo entrevistarte? Y le dije Ya Me dijo Sí, ok Pero ¿Cómo es? Porque tú sabes Que yo soy un poco O sea Yo normalmente no hago estas cosas Y le dije No te preocupes Si no te gusta algo Lo cortamos Y me dijo Nunca le digas eso a nadie Si está Si lo dije Lo dije Y lo pones Ese es el mensaje Que te quiero dar Esto es el miércoles Y vino el miércoles Una señora De 50 60 años Un amor Y un mate de risa Porque se horrorizaba Con cada palabra Que decíamos Claro Entonces Decíamos Por ejemplo Nos contaba algo Y nosotros Que cae de risa ¿No? Como chucha Nosotros saltando de boca ¿Por qué era misura? ¿Por qué era misura? No, por favor Podemos hablar sin misura ¿Qué necesidad? Ya, ok Y aparte tener a Jorjito A un lado Que te estés Claro Es incómodo Y nosotros le metíamos Chistes sexuales Así es la mitad Chistes de que nos tirábamos A nuestras madres Pero decía Escucha La señora Rosa María Volte Le dice Con esa boca Besas a tu madre Le dice Uy, no sabe Lo que hace Con la boca A su madre Pero no La entiendo Cuando yo los escucho Que se tienen De sus mamás A mí también me duele ¿Sí? Imagínate a su madre No, güey Porque cuando Llevas tiempo Saliendo con alguien Y sí Y se jode un poco ¿No? Sí Te toca a mí Sí, te toca a ti Pero sí Le hemos abierto En programas Le hemos dicho Vengan acá Acá lo hacemos Al presidente Le hemos invitado al presidente Ya de esas estupideces Cuando no tienes que decirlas Ven y digas acá Dígalas donde se debe Que con humor Todo pasa más suave Sí Todo pasa más suave Entonces si ya va a decir Esas estupideces Que la diga con nosotros Y nos cagamos de risa juntos ¡Ah! No puede ser Y no ha pasado De repente Que esto le genere problemas Ya a nivel personal Digo, aparte de las denuncias Que no me imagino Un programa más de la chingada Pero que Así como hay gente Que entiende Que esto es humor Hay gente que no Y hay gente Que se puede poner agresiva Con ustedes Me pasó con la cotorriza Pues Que te conté el otro día Que Sí, sí, sí Una señora Se me quiso abalanzar Felizmente estaba Eslobosque ahí Que me defendió Me defendió Y mandó La verga Que eso habla muy mal de ti Güey Porque Eslobo es fresa Sí Ya cuando Eslobosque O es pituco Para los peruanos Pero ya cuando Eslobosque Es el que saca el barro Y te defiende Bueno Hermano Es que Date cuenta que En las sustancias En las que estaba Digamos que se olvidó No No, pero mandó Una señora Te vas a la mismísima Verga de aquí Uy Y yo Es que yo soy La verdad Es muy pacífico Yo soy muy pacífico Muy pasivo Es pasivo Es pasivo Y De verdad que Y aparte que Uno dice No te puedes pelear Y ahí te enteraban Ya está Se acabó Pero es lobo Es que te vas a la misma verga Cabrona Muy fresa y todo es lobo Pero esas cosas que consume No las compra No En esos barrios Y ya Pero y también Sí Se me han acercado personas A querer fastidiar Y todo Pero Uno tiene que tomarlo Como que es parte de la chamba ¿A cuáles vamos? A las enteras O Más Sí Lisas Lisas Perfecto En tu caso Jorge Has tenido problemas así Que tengan que defenderte Escuchar Saliendo el 7 sopas Ah Saliendo el 7 sopas Estábamos saliendo juntos Que no es comercial Pero soy fan Ah es muy fan La sopa criolla De ahí Hasta le decimos El ocho caldo Si pudiera Yo le digo El restaurante de la mentira Porque nunca venden 7 sopas Hijos de puta Solo venden una Pero la que venden Que buena Sí No la criolla Te lo juro Que si pudiera Me la cogía Así de buena Está la sopa criolla Sí Saliendo del 7 sopas Un imbécil Que está en la cola Nos ahorita Algo así como Eso no es chiste Algo así A ver pues dímelo a mí A ver Como por la hueva Solo sabes hacer chistes Riendote de las personas Más pobres Una cosa así Como que Que el resto de la cola Empezó a defendernos Empezó a decir Cáete la boca Pinchibésil Y era persona pobre Bueno no Porque digo Si le ofendió Bueno Estaba celebrando Su cumpleaños En 7 sopas Ok Ya si celebras Tu cumpleaños En 7 sopas Claro Ok Pero se ofendió En favor de la gente ¿Puedo? Sí Sí Claro Es que el donado Qué bueno que eso No pasa en México Gente ofendiéndose Por otra gente Otra vez Es bueno Es por la técnica Es por la técnica Que él tiene Y luego Bueno la gente Ahí como Sí Nos salimos No pasó mayores No pasó mayores Ok Qué bueno No pasó Pero después Gente que anda tirando Mierda ahí por internet Pero muy pocas veces En persona Pero bueno Eso está O sea en internet No duele Estás de acuerdo No 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 Cero duele Y en persona Te respeto un poco más Si me lo dices Creo que nadie te pidió Tu pincho pin Depende del tono Claro Claro Sí 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 Bueno Una vez me escribió un amigo Muy educado a decirme Que no le estaba gustando Lo que estaba haciendo Ok Pero de verdad muy educado Que hasta se agradece ¿No? Sí O sea Es que te puede no gustar Y puedes tener una opinión Pero eso significa Que tienes que destruirlo Ok O sea A mí no me gustan Un montón de cosas Pero no las destruyo O sea No vas a un restaurante Que te No sé No te gusta la comida Y le tiras una molotov Eso no lo haces O no te paras afuera Al restaurante Cuando van a estar cocineros Diciendo A mí no me gusta Lo que cocinas Claro Eso no pasa Pero en nuestra chamba Sí O sea Si no te gusta Lo quieres destruir Ok Y es algo completamente Violento Es estúpido Para mí es estúpidísimo Pero bueno Es parte de la chamba ¿Qué se va a hacer? Yo no estoy de acuerdo Con que sea parte de la chamba Bueno O sea A ver No es correcto No es que esté de acuerdo Pero No, no, claro Es la realidad El comentario de Eres famoso Tienes que aguantar No, no, no Eso son Porque Una vez alguien me lo dijo Una amiga nuestra Influencer Que estaba pasando por un odio En las redes horrible En donde la gente le decía Que de hecho tenía una denuncia Por alejamiento Con la otra persona famosa Que es la que tiene el ejército Que viene a tirarle mierda Ya Los comentarios repetitivos eran Este Estás en el medio Tienes que aguantar No Y no es así Porque si tú eres prostituta No tienes que aguantar Que te nalgueen en la calle Solo porque eres prostituta Entonces Con eso fue a defenderse Mira que Y le dieron protecciones El buen no se puede acercar ahora a ella Con el argumento de No porque sea parte del trabajo Yo tengo que aguantar Sí, claro Porque Claro Estoy con medias tetas afuera Todo bien Eres tu chamba Pues No porque estés así Tengo que acosarte O tengo que meterte una nalgada Ni tú a mí No agarrarme el paquete Fíjate como Poesía No deja tú Cuando en casa O sea Tú ves lo que viven las prostitutas Desde que eres niño Y ves todo lo que tienen que sufrir Y eso te hace después Ver la vida No te permito que hables así De mi Mónica Yo sé que es parte del trabajo Fíjense Mi madre de la puta Fíjense Mi madre de la puta Era muy fan tuyo Sí me dijo Sí me dijo No, no Sino por tu arte Si no por tu arte ¿Quién va? ¿Quién va? ¿La mamá? No Si se trata de bolas Si se trata de pelotas Mi madre va primero Su putísima madre Bueno Andan produciendo cabronamente Están Digo Yo Qué pendejada Pero me voy enterando Nos sorprendió mucho Que te entiendes De lo del duelo de ocho Tú sabes que Yo no tenía idea Que eran ustedes cabrón Sí No tenía idea Porque Conocí el proyecto Por un clip En TikTok Donde estaban Stick Y Maricielo Y Maricielo Sí saludos a los dos Que por cierto Gente Ya probé las chocotejas Sí Qué delicia Sí Solo un pedacito ¿Por qué había cáscara de naranja En mi chocoteja? Pero esa es la que te tocó a ti Es la tuya La tuya Es que tú compraste chocotejas A sabor cáscara de naranja Sí Pero A ver Yo sabía que la cáscara de naranja Se tira Sí Pero ya que la pongan En un dulce Sí me Es ralladura de naranja Ajá Pero Todo el resto muy bien Y te voy a decir algo La única razón Porque la compré Y esto Gente de la empresa Chocotejas Es porque Stick Vendía a chocotejas Sí claro Nada más por eso Se los juro Que en cuanto vi Dije Oh De las que vendía Stick Para poder ir a los eventos Y por eso la compré Si no le dan un patrocinio a Stick La están cagando Y la van a seguir cagando Probablemente No la van a llamar nunca Pero bueno Vi un clip de él Con Maricielo Dije Ah que chingón este programa Dije Que chido Que en Perú La televisión Yo pensé que era un programa de televisión Sí o sea Que alguna televisora Le había apostado al free No Y en un formato Pues ingenioso No sé de qué eran ustedes Wey Claro No en la televisión Llevan a los freestylers A hacer lo que Lo que quieren Pues no O lo que creen que va a funcionar Ajá Entonces nos reunimos con ellos Le dijimos Oye estamos puta Abriendo un canal Que se llama No Somos TV En donde queremos hacer Lo que hubiesen hecho ustedes En televisión Si los dejaran hablar Oye Que creen que puede funcionar acá Porque siempre hacen eso De o jalarse a youtubers O invitar personajes Así a la televisión A hacer lo que siempre Se ha hecho en televisión Y no funciona No porque Es sacarlos De lo que ellos saben hacer Es censurarlos Y pues no Son dos formatos distintos Claro Entonces hablamos con ellos Y les encantó Les encantó un programa Donde eran libres Donde podían hacer lo que quieran De hecho cada uno De los freestylers Tiene en mente 200 formatos Que alguna vez dijo Uy voy a proponer esto Y les han dicho No creo que funcione Entonces no los aceptan mucho De hecho stick Debe tener en mente 200 formatos O rounds distintos Que luego decía Si me encanta Porque yo tengo acá Una pastulada Que se me ha ocurrido Como por ejemplo Este Uno por uno Una línea Una línea En vez de cuatro por cuatro Uno por uno Y dos por dos Que también lo hemos hecho O cosas así Y dijimos De puta madre De puta madre Entonces les encantó Y funcionó Funcionó muy bien Y de hecho Lo que les encantaba a ellos Es que ganaron un público Que antes no tenían Señores de 40 años Que iban al teatro Porque se cargan de risa Yo he visto una señora Con un cartel para Bihay Si Una señora de que 60 años De que gato Acá te tengo un tocado No 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 Pero un cartel De que era fan Dice yo no Reciente estoy mirando Me gusta lo que haces Que bonito Y yo fue como que Y Bihay se la cogió Obviamente Si Claro Es lo que tiene que pasar Es el free Y la comedia Acercan a las personas No pero tú Tú lo has dicho Porque si preguntas Un estudio de mercado Te va a decir Que es para jóvenes Las competencias de freestyle Y generalmente Son jóvenes Los que van ahí Claro Y es que también Bueno ahorita Se ha puesto un poquito Como más Estrict Quería que ya hayamos Dejado en claro La costumbre Pero que cabrón Y digo que Que chingón Que está funcionando El proyecto Que no es el único En el que se quedaron Que están sacando Más proyectos En No Somos TV Tenemos Chapa Tu Money Que es un formato Que significa Chapa Tu Money Agarra tu dinero Agarra tu dinero Agarrar Money dinero Tu money Agarra tu dinero Chapa agarrar Pero las siglas Son CTM De Concha Tu Madre De Concha Tu Madre Exacto Chapa Tu Money Así decimos los peruanos Por si alguien no sabía Concha Tu Madre O Reconcha de Tu Madre Por programa Se llevan 1500 O 2000 dólares Por programa Alguien del público Ok Que es un dinero Que es un dinero Que acumulan Improvisadores Y buscamos improvisadores Es una copia barata De Me Caigo de Risa Y lo dije No lo dijimos En el primer programa Lo dijimos De hecho ya El hate por las huevas Se han copiado De Me Caigo de Risa En el primer programa En el primer programa Lo dijimos En el primer programa Lo dijimos Estamos haciendo Chapa Tu Money Un formato Y no importa Cuantas veces lo digas Siempre va a haber Un buen comentario Soy yo O se copiaron No no eres tu Soy yo Soy yo El que se copió Y te lo dije Claro que le hemos dado Variaciones y todo lo demás Porque hay cosas que respetar Pero igual Si nos inspiramos en eso Pero el corazón Del programa Es la improvisación Es que Me Caigo de Risa No es improvisado Ah no sabía eso Copiamos mal La hueva Pero lo más bonito Si es improvisado Lo más bonito Es que por ejemplo Hay un improvisador Que se llama Goncho Y Goncho Trabaja conmigo Hace muchísimos años Este Pero nunca tuvo Una pantalla Ni oportunidad O sea Eres uno de los mejores Improvisores Que he conocido en mi vida Muy rápido Muy bueno Muy fino Y de repente En este proyecto Dijimos O sea Si comenzaron a elegir Personas por diferentes Cualidades Y nos faltaba uno Dijimos Goncho Goncho Con qué De 300 seguidores Ahora tiene 20 mil 25 mil 50 mil Y el primer programa De verdad Su puro talento Fue como que la gente Wow Increíble ¿Dónde estuviste metido Todo este tiempo? Solo le faltaba conocerlo Y él me dijo Me dijo En una conversación Que tuvimos Gracias Porque estaba así De retirarme de la impro O sea Ya no lo quería hacer nunca más Porque ahorita está Hay un rollo Por militar Por cosas Que él no cree En esas cosas Porque también No sé No le dan la oportunidad De trabajar Porque ganan Pues qué 20 soles por función Que no son Ni 5 dólares No 6 dólares No le rinde Para vivir digno Claro Y tiene una hija Y ahora Y ese era su caso Y la premisa era Teléfonos en silencio Por favor Por favor No gracias Cojo de mierda Mi espíritu es motivacional A la mierda Sí güey Gracias Todos los insultos De mi madre Se los merecen la tuya No pero sí Él ahorita ya Ya está en el corazón De la gente Y es como que Te lo mereces Eres muy bueno Te lo mereces Y ahora está ahí Y otra vez La raza jodiendo Por las huevas El canal se llama No Somos TV Y es televisión Claro pero es que En cuanto a producción Y cómo se ve Claro está hecho Parece televisión Está hecho nivel televisión Pero ¿Por qué viene el nombre No Somos TV? Porque puede estar Una persona como Goncho De 300 seguidores Que probablemente Un programa Que apunta a ser En el horario más fuerte De que busca rating De que busca rating No le hubiesen dado La oportunidad Al talento Sino al número Entonces por eso No Somos TV Pero bueno Esa es la maravilla De YouTube No tienes que ser conocido Para hacerte conocido No Que es una estupidez Que dices Es una doble fila también Queremos gente más conocida Y cómo me hago conocido Si no me dan la oportunidad O sea Esa es la paradoja De la fama Entonces toca la negra Toca la negra Toca la negra Sí Toca la negra Perfecto Mi madre no es negra Así que solo jode La puta Un poco fuerte Esa me pareció un poco fuerte Me quiero que sea puta Que sea negra No Es lo que dije ¿No? Eso es lo que dije Podría ser puta Pero no No La negra Qué fuerte Sobre todo una persona De tu color Que lo puta Lo eligió Y lo decidió Puta por elecciones Esa es una gran Creo que voy a salir De este video Te diría que editamos algo Pero puro puto Editar Y Chapa tu pone Ya funcionó muy bien Y de hecho Lo que nos encanta Es que la gente reconoce Que es un programa de impro Ajá Es un programa de impro Que parece hecho en tele Este Pero por fin Se nota la improvisación ¿No? Que es como Los intentos De programa de stand-up Que han fracasado Y que si tú vas ahorita A la televisión Le dices Tengo un piloto Para hacer un programa De stand-up comedy Y te dicen No, eso no funciona acá Ya lo que he intentado Pero puta Por fin llegó Un programa en donde Y entrenan un culo Uff Entrenan dos Tres veces por semana Estos muchachos De este Impro Y luego los lanzamos Con el juego Ya entrenado Y bacán Porque por ejemplo Está la tonta queen Que es La tonta queen Es trans Es influencer de tiktok Es un personaje Muy particular Y no solamente eso Sino que él No había tenido acercamiento A la impro Sino que talentosamente Es una persona Que era hilarante Que puede improvisar Y por cariño ¿No? Por respuesta Vino a grabar Un videoclip De reggaetón Gratis Con nosotros Y la serie también Y Tremenda Sacra Tremenda Sacra Estaba para la tonta Estaba para la tonta Y para la puta De mi madre Y a los dos mil dólares Y a los dos mil dólares De ustedes Y esto no pasa Y para los que no improvisan Y me caigo de risa También No Perdón Tú lo dijiste Cabrón No 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 Pero si Fue una apuesta Y ahora está entrenando Y ya sabe improvisar Entonces es como que Un skill para él Un talento más Un talento más Claro Sí Sí Es increíble la tonta Queen Qué chingón hermano Me da mucha alegría Y me enorgullece Poder decirme Ser su amigo Porque tenemos ya ratito Pateando todos Y nos conocimos Cuando a lo mejor No nos iba muy bien Que digamos Pero ahorita pues Ya gracias a Dios Estamos Pues generando ¿Verdad? Sí Ojalá que sigan Con ese beat Andan con todo Cabrones Que sepan Que se les admira Que se les quiere A ustedes No hay justicia Quiero ser muy claro Con esto No Que su equipo Tiene todo el cariño De la gente también Y que tuve el gusto De conocer a muchos de ellos Por gatada de vatos Y son gente Que se ve que trabaja Y que trae ganas De hacer las cosas bien Que de repente la cagan Pero Son dos mil dólares ¿Qué son? Aparte de todo el cariño Y la camiseta que tienen Sí No y qué chingón Que ya estén turiando ellos Haciendo show Y que la gente Les esté pidiendo fotos Y les esté comprando boletos Eso quiere decir Que están haciendo las cosas bien Y que siga esto Muchos años más Mis hermanos Que si no conocen Todo lo que es Este emporio Porque ya no son Un programa cabrones Son Son una multinacional Están cabrones De Hablando Huevadas Del canal No Somos TV ¿Me estoy brincando alguno? No Nada más El canal de los esclavos El canal de los esclavos Así se llama Esclavos Con S Sí Esclavos Esclavos Ok perfecto Bueno Ahí está Y vamos a hacer el donativo Para Ann Sullivan La asociación Ann Sullivan Chequen todas las redes de ellos Jorge Luna Lunera Ricardo el Comediante Sí En Instagram Por supuesto Y en todas las redes Búsquenlos como Hablando Huevadas O Hablando H Muchísimas gracias Por hacer tal invitación Que no sea la última Cabrón Los dejamos Porque vamos a ir ahora A hacer un programa Vamos a hacer Hablando Huevadas Vamos a ver Duelo de 8 Y luego Hablando Huevadas Ah vamos a ver Ah huevos Salen toda la gente Y vamos Perfecto Nos vemos raza Ojalá que les haya gustado Este episodio Y si no ya lo saben Sin sencillamente Cállense los cicos